¡Manos arriba! ¡Eso! Antes de que Selena fuera considerada la reina del Tex-Mex, antes de haber sido nombrada como la artista latina más influyente y de mayores ventas en la década de los 90 por Billboard, antes de ser la única artista femenina en tener 5 álbums al mismo tiempo en la clasificación Billboard 200 de Estados Unidos, antes de que su vida fuera llevada al cine en 1997 con Jennifer López como protagonista, antes de ser asesinada a los 23 años por la presidenta de su club de fans en 1995, justo cuando estaba en la cima de su carrera, Selena Quintanilla está catalogada como una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos. También se le acredita el haber catapultado la música latina al mercado internacional y hasta se ha dicho que de no haber muerto, su éxito hubiera sido tal que hubiera sido comparado con Madonna. Y esperen escuchar su historia de amor con Chris Pérez, típico amor imposible de novela. Hola, yo soy Ailed y esto es Antes de que murieran, documentando la vida de Selena previa a su deceso. Este video es particularmente especial porque estamos recordando a Selena el día que hubiera cumplido 45 años de edad. Selena Quintanilla Pérez nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas. Sus padres son Abraham Quintanilla Jr. y Marcela Ofelia Zamora, mexicanos que emigraron a Estados Unidos en la década de 1950. Es la menor de tres hermanos, Abraham Isaac Quintanilla, mejor conocido como Aby Quintanilla y Suzette Quintanilla. Cuando Selena tenía 9 años, su padre, quien había sido músico, vio en ella un talento especial para el canto, por lo que impulsó a sus hijos a formar una banda en la cual Selena sería la vocalista, Aby estaría en el bajo y Suzette en la batería. El grupo se llamaría Los Dinos con Selena, pero eventualmente se convertirían en Selena y Los Dinos. Ellos comenzaron a cantar en el restaurante Papagayos, del cual su padre era dueño. Que no te vuelvan a lastimar, te enamoraste del mil amores y te ha dejado puros dolores. Desafortunadamente cerraron el restaurante un año después. La familia se declaró en bancarrota y se mudaron a Corpus Christi. Ahí Abraham Quintanilla se volvería el manager del grupo y se presentarían en bodas, 15 años, ferias... Cualquier evento que encontraran, ahí estaban Selena y Los Dinos. Selena estudió por correspondencia en casa y así terminó la secundaria y obtuvo un diploma de la Escuela Americana de Correspondencia de Chicago. También fue aceptada en la Universidad Estatal de Luisiana, pero terminó inscribiéndose en la Universidad de Miramar, California, en la carrera de Administración de Empresas. En 1984, Selena grabó su primer LP llamado Selena y Los Dinos. A pesar de que Selena no hablaba español, grabó canciones del género Tex-Mex y aprendió español fonéticamente con ayuda de su padre. Y aunque se escuchaban muy bien, el grupo fue rechazado varias veces porque los integrantes eran muy jóvenes y la vocalista era una mujer tratando de entrar a un género dominado por hombres. En 1987, Selena y Los Dinos comenzaron a llamar la atención y su álbum Alpha ganó un premio a Revelación del Año y ella a Mejor Vocalista Femenina. En 1989, Selena firmó un contrato con el sello Emmy y publicó su primer trabajo en octubre del mismo año. La canción principal, Contigo Quiero Estar, alcanzó la posición número 8 en Billboard en la categoría Hot Latin Songs. A partir de ese momento, A.B. Quintanilla se convertirá en el principal productor y escritor de la carrera de Selena. En 1989, la familia Quintanilla contrata a Chris Pérez para formar parte del grupo. Chris era guitarrista y él y Selena se enamoraron y eventualmente se volverían novios. Pero, conociendo lo estricto que era el padre de Selena, decidieron mantener su relación en secreto. En 1992, Abraham se enteró de la relación y corrió a Chris del grupo, pero su amor era tan fuerte que decidieron continuar con esta relación. El 2 de abril de 1992, tomaron la decisión de casarse, ya que Selena pensaba que así su padre no se podría interponer en su relación y aceptaría a Chris como parte de la familia. Y así fue, ya que un par de horas después de haberse casado, un medio local dio a conocer la noticia de la boda y aunque a Bram se enojó muchísimo, no le quedó de otra más que irle a pedir disculpas a su nuevo yerno y volverlo a contratar en el grupo. Les dije que era un amor de telenovela. En mayo de 1992, Selena lanzó su tercer álbum de estudio, Entra a mi mundo. Y este álbum fue conocido como el álbum Descubrimiento, ya que estuvo posicionado en el número 1 de Billboard durante 8 meses consecutivos. De este álbum se desprenden los éxitos como La Flor y Carcacha. En 1993 salió Selena Live, con canciones en vivo que fueron interpretadas durante un concierto gratuito en el Memorial Coliseum de Corpus Christi. Además, incluye las canciones de estudio No Debes Jugar y La Llamada, las cuales alcanzaron el top 5 latino de Billboard. Live ganó un Grammy a Mejor Álbum de Música Mexicano Estadounidense en la 36ª entrega de los Grammys. Live, Selena. En ese mismo año, Selena participó en la telenovela mexicana Dos Mujeres y un Camino. Al lado de Erick Estrada y la tesorita Laura León. Y aunque solo aparecían dos episodios, estos rompieron récord de audiencia. Sí, sería muy buen espectáculo, pero ellos ya lo saben. No, pero ahorita se van a enterar. Además de ser cantante, actriz y bailarina, Selena diseñaba y confeccionaba sus vestuarios. Y en 1994 abrió dos boutiques con el nombre de Selena ETC, una en Corpus Christi y otra en San Antonio. En 1994, Selena lanzó su cuarto álbum de estudio Amor Prohibido, el cual debutó número 3 en Billboard con las canciones Amor Prohibido, Piri Piri Bam Bam, No Me Queda Más y Fotos y Recuerdos. Este álbum fue nominado a un Grammy al Mejor Álbum Mexicano-Americano y fue considerada la más grande de la música texana y rompió barreras en el mundo de la música latina. Y fue cuando comenzaron a llamarla La Reina del Tex-Mex. El 26 de febrero de 1995 consagró su éxito al protagonizar un gran concierto en el Astrodome de la ciudad de Houston, Texas, en donde asistieron más de 67.000 personas. El 31 de marzo de 1995 sucede la tragedia. Selena recibe un disparo a manos de Yolanda Saldívar, quien además de haber sido la presidenta de su club de fans, era la administradora de sus boutiques y una amiga muy cercana a la cantante. El problema con Yolanda surgió cuando la familia Quintanilla se da cuenta de que Saldívar estaba apropiándose indebidamente del dinero de Selena, por lo que Selena va a visitar a Saldívar y hablar cara a cara con la que creía que era su amiga. Y a cambio recibió el disparo que terminaría con su vida, justo después de haberle comunicado la decisión de desvincularla de la firma. Actualmente Saldívar se encuentra cumpliendo una condena de cadena perpetua. A su funeral asistieron aproximadamente 60.000 personas y la venta de sus discos creció espectacularmente. Y a la fecha todo el mundo sigue recordando a la reina del Tex-Mex. Y el resto de la historia, bueno, Selena sigue viviendo a través de su música y el amor de sus fanáticos. Gracias por haber visto el video, mi nombre es Ailed y esto es Antes de que murieran. ¡Wow! Eso fue raro. No olviden suscribirse y ver los otros videos que tenemos en este canal y déjenos saber en la parte de los comentarios si les interesa que hagamos otro video hablando del legado de Selena a 21 años de su muerte. Y también díganos de quién más quieren que hablemos en nuestros próximos videos. ¿Ok? ¡Bye!